RR Noticias, la opinión de Y me da mucho gusto saludar en esta tarde al secretario de participación ciudadana Antonio Rangel Secretario, buena tarde, estamos Ángel Solís y tu servidora Tere Garay, ¿cómo estás? Soy yo, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal, mi estimada Tere, mi estimado Ángel? Pues siempre con un gusto de saludar a la casa RR Noticias Con todo su equipo de trabajo y por supuesto a los radioescuchas que nos hacen el favor de escucharnos en esta tarde de martes Oye, ¿y qué nos platicas hoy? Muchas gracias, pues miren, comentarles que es importante que las queretanas y los queretanos tengan la convicción, la tranquilidad, la certeza De que sus autoridades tienen un plan Y eso es muy importante en términos de que pues los gobiernos, las autoridades hoy en día no pueden estar decidiendo sobre las rodillas con ocurrencias Sobre los temas más importantes que afectan la vida de cada una y cada uno de los que aquí vivimos Las políticas públicas deben de tener un sustento, deben de tener un diagnóstico, deben de tener un objetivo Y también deben tener alternativas de variarse en el tiempo de acuerdo a cómo van modificándose los escenarios Hoy vivimos en un mundo que está en constante cambio con diferentes amenazas, con diferentes oportunidades Obviamente el desarrollo de la tecnología, la inteligencia artificial, las amenazas, por ejemplo, de lo que ocurre hoy en Rusia y Ucrania Con estas amenazas de conflictos globales Los temas que se deciden en otras latitudes pues tienen repercusión directa en lo que ocurre en México En temas económicos, en temas de producción, en temas de productividad, el tema de la guerra comercial, los aranceles, etc. El tema también incluso de la transición energética que puede afectar a la industria automotriz Como ya lo ha hecho en la parte de Aguascalientes Y que bueno, pues esto impacta directamente en los empleos Por supuesto, todo lo que tenga que ver con el tema de seguridad Y cómo se están tomando determinaciones en otras latitudes incluso del país Y cómo pueden llegar a afectar pues a nuestra entidad Entonces la realidad es que en Querétaro hemos siempre puesto por delante y priorizado La planeación estratégica En este caso recordar que los puntales y los pilares de nuestro plan estatal de desarrollo Que además es un plan que está siendo observado, que está siendo medido Que está teniendo seguimiento por parte de la propia ciudadanía a través del observatorio de seguimiento del plan Pues es un plan que contempla a la seguridad como el puntal número uno Al agua, a la energía, que son proyectos de largo plazo Y que a final de cuentas dan sustentabilidad al futuro de Querétaro Al tema de la movilidad que hoy vemos un cambio radical Debido a que efectivamente se invirtieron los recursos Y el talento adecuado para generar un cambio de juego totalmente Una deuda histórica y un proyecto de avanzada y de futuro para Querétaro Que es todo el tema que tiene que ver con movilidad Por supuesto con este primer paso que tiene que ver con el transporte público Y obviamente poner en el centro a los usuarios y no a los concesionarios Por supuesto toda la transformación digital y los apoyos económicos y sociales Para pues todavía aminorar los impactos de la pandemia Que es otro fenómeno mundial Obviamente pues trabajando de la mano con la sociedad A partir de los 23 consejos temáticos de participación ciudadana Con las y los diputados que aprobaron esta ley O esta reforma constitucional en la que se obliga al Estado A planear de largo plazo a un umbral hasta de 30 años Y hacer de ello el puntal de la planeación en el Estado Pues la verdad es que Querétaro se está consolidando como un espacio En el que la sociedad y el gobierno construyen juntos el futuro El futuro que es común para nuestra casa común Y el día de hoy les quiero compartir Que ya iniciamos los trabajos de alineamiento De los planes municipales de desarrollo Con el plan estatal de desarrollo Y con este documento que hemos venido trabajando Con la academia, con la iniciativa privada Por supuesto también con las autoridades Y que tiene que ver con el plan de largo plazo a 2050 Y que será presentado en el mes de enero Compartirle a las queretanas y a los queretanos Que efectivamente podemos tener retos Pero aquí en Querétaro los enfrentamos Analizamos cuáles son las problemáticas Cuáles son los diagnósticos Hacia dónde queremos llegar Y en consecuencia hacemos planes Que son herramientas fundamentales Y que son la guía de trabajo ordenado Y en donde se depositan digamos Los recursos de todas y de todos Para poderle dedicar mucho mayor tiempo Esfuerzo y recurso por supuesto a estos temas En el caso del Marqués Ya tuvimos un ejercicio muy importante Con el equipo del presidente municipal Rodrigo Monsalvo En el caso de Corregidora lo mismo Con el equipo de Josué Guerrero Trápala Y también con el alcalde de Querétaro Con Felifer Macías y su equipo de trabajo Resaltar además que tiene una visión metropolitana Que ellos mismos han puesto sobre la mesa Como urgente En el sentido de que Pues a toda la sociedad que vive cerca A la capital o bien en la propia capital Pues tenemos la conciencia de que Necesitamos cada vez más protegernos De manera común Dado que hay una conurbación importante No solamente en Huimilpan Con Corregidora, Corregidora con Querétaro Y Querétaro con el Marqués También está la parte de Colón Está la parte de Pedro Escobé Y la zona metropolitana de San Juan del Río Estamos trabajando en este alineamiento Y pronto seguramente a principios de año Estaremos dando cuenta De estos planes municipales Alineados al plan estatal Y alineados a la planeación De largo plazo Y bueno, pues en Querétaro Afortunadamente hay voluntad política Y estamos seguros que seguimos trabajando De manera ordenada En las prioridades que nosotros mismos Nos hemos dado como ciudadanos Y como gobiernos A través de una planeación Que nos da esa certeza De avanzar hacia donde queremos todos En unidad de propósito Pues hasta aquí mi comentario Mi querida Tere, mi querido Ángel Y bueno, pues seguir trabajando Y bueno, pues obviamente Comunicados con la ciudadanía Que a la cual invitamos también A participar de manera permanente En las decisiones que tienen que ver con todos Muchísimas gracias secretario Nada más nos queda claro Que Querétaro no está detenido No estamos reaccionando Sino que estamos viendo Qué viene, cómo se trabaja Y creo que tocas puntos bien importantes Que podrían aglutinar mucho Tú me lo dirás Como el agua, como la seguridad Como la movilidad Temas bien importantes para todos En donde no solamente es ver Qué va a pasar y a ver si reaccionamos Sino de antemano estar planeando Y estar construyendo Qué estamos haciendo Qué vamos a seguir haciendo Ya con lo que se tiene Es correcto De hecho, bueno A final de cuentas Hay un tratamiento diametral Con situaciones de seguridad Que se ha dado en Querétaro Y pues lo vemos todos los días En las noticias En otros lugares no pasa nada Y es la cotidianeidad Y acá, bueno Pues hay un esfuerzo coordinado Entre todas las corporaciones Municipales, estatales También hay una coordinación Hay que decirlo Por la federación Importante Y por ello Hay resultados Y esto se traduce En incentivos negativos Para que los malos Lleguen a Querétaro Hay corporaciones Que han pasado Todas sus pruebas De confianza Que somos la única corporación A nivel nacional Que lo ha hecho De tal suerte Que en Querétaro Por supuesto Que vamos a seguir Enfrentando los retos Lo vamos a hacer Y vamos a entender Cuando tengamos problemáticas Pero sabemos Que estamos preparados Y nos tenemos Que seguir preparando Porque bueno Pues estamos todavía lejos Del Querétaro ideal Que queremos Y que soñamos Y que vamos a seguir Construyendo junto Con la sociedad Toño Ha sido un gustazo Recibirte esta tarde Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Saludos Saludos secretario Buena tarde Dos con veintidós Les ha acompañado El secretario de planeación Y participación ciudadana De gobierno del estado Toño Rangel RR Noticias